¡Vámonos! ¡Empezados! ¡Let's go! Bueno, por todos vosotros, el primer aplauso, la mayor energía, el primer yes, yes, yes va para la gamba de marisco recio, Maika. ¡Sí, señor! ¡Fuente a los de la Aena! Te veamos, te veamos ahí. ¿Quién es? Te vea la cola, te se vea la cola. En la siguiente, la siguiente concursante, Gato con Jocas, Manoli. ¡Venga esos aplausos, chicos! ¡Eso aplausos, esos gritos! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Vamos a los de la Aena! ¡Vamos a las chicas, que se mueven en este norte! En la siguiente, otra pareja, a la mano, un foco. ¡Apara tu fuego con Chao Mayangi! ¡Sí, señor! ¡Fuente a los superintendos! ¡Con maquera y todo! ¡Ada, explosión! ¡Otoco! ¡Eso fuego! ¡Va! ¡Apa' la foto, apata' la foto! ¡Apa' la foto, explosión! ¡Aí, ché. ¡Apa' la foto, a todos los de la! ¡Fuerte aplauso para él! 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 ¡Fuerte aplauso para él!